Hola a todos, bienvenidos, soy Carme y estás en el canal Carmen Esmin. Me habéis estado pidiendo talla grande, que os enseñe a hacer patrones para talla grande. Bueno, la diferencia es muy pequeñita. Hoy vamos a hacer un vestido de la talla 52. Así que te voy a enseñar cómo hago para que el patrón no se me dispare de la sisa y vamos a cortar y a confeccionar a medida ese vestido que has visto tan mono. Vas a ir guapísima. Segundo canal, labores de Carme. Ahí tienes confección, ganchillo y cosas de decoración para la casa. Espero que te guste. Como vemos la espalda se mantiene pequeña, el cuello tampoco se dispara demasiado. Esto en una talla grande puede ser normal, una medida normal. Mientras que claro, la vuelta de tora hay más volumen en cintura, en cadera. Esto ya va siendo más grande. ¿Qué pasa? Que al poner aquí el rectángulo que tenemos que poner de la medida de la espalda con el talle es más pequeño, como vemos, es pequeño con respecto al tamaño de la cintura y vuelta de tora. Con lo cual esta línea se nos dispara muy para allá. Claro, si hiciésemos la sisa como la hacemos normalmente, vendríamos aquí entrando un centímetro y salimos hacia afuera. Pero aquí no lo podríamos hacer porque imagínate qué sisa más grande. Así que como siempre os comento, en las tallas grandes lo que hay que tener cuidado es con la sisa. Hay que corregirla. Si aquí tenemos nuestro hombro y aquí tenemos nuestra vuelta de tora, yo voy a dibujar mi sisa como si fuese acostada. Esta forma que la tendría aquí, la tiene con esta inclinación hacia ahí, para que no se nos quede grande. Y luego como vemos, pues mirad, la cintura queda un poquito más fuera. El patrón queda un poco diferente, pero tenemos que dar sus medidas. Hay que colocar sus medidas y tal cual se nos quede en el patrón. Yo no voy a necesitar entallar, como mi vestido no va entallado, no he puesto las pinzas para entallar ni delanteras ni traseras, ni he dado las holguras. En la parte delantera tenemos lo mismo. El patrón se hace exactamente igual, solo que tenemos que tener cuidado con nuestra sisa. Lo hacemos igual. Y vemos como tampoco aquí se nos dispara la pinza, viene a ser prácticamente igual. Porque si nos damos cuenta, si las medidas las tenemos bien tomadas, nosotros tenemos que igualar talle, ¿eh? Aquí está igualado el talle. Cuando tenemos puesta la medida del alto del pecho, nos queda prácticamente igualada la costura lateral. Así que solo nos queda corregir sisa. Una vez que he hecho aquí ya el dibujo de mi pinza, vuelvo a hacer lo mismo. La cierro y mira dónde me viene la sisa. La sisa viene ahí, hay que corregirla, hay que llevarla hasta ahí y darle la forma que debemos de dar a la sisa. La corregimos porque cuando esté cosida va a quedar así. Esta va a ser la forma que va a quedar cuando esté cosida. Aquí tenemos que dar nuestro volumen de pecho. Como vemos, es una pinza grande, ¿eh? Hay una diferencia de talle casi de 10 centímetros. Y si nos damos cuenta, si tomando bien las medidas y plasmándolo en el patrón, no nos queda tan diferente. Ya tenemos los básicos y ahora vamos con la transformación para nuestro patrón. Bueno, pues yo voy a dejar un escote trasero y otro un poquito delante. No va a ser tampoco con demasiado escote. Le voy a quitar 3 centímetros del cuello hacia abajo. El hombro, como es una talla grande, no lo voy a dejar en tirante. Lo voy a dejar el hombro en su sitio para que quede más bonito. Y aquí voy a bajar 8. 8 centímetros. Lo voy a hacer un poquito redondeado. Todo esto lo podéis personalizar, como siempre os digo, y hacer a vuestro gusto. Bueno, vamos a bajar 3 centímetros de la vuelta de tora hacia abajo para marcar nuestro canesú. Y aquí el trasero, el canesú, como has visto, es recto. Como mi vestido, has visto que va con un poquito de vuelo en la parte de abajo, lo que voy a hacer es una línea recta. Voy a quitar la forma de la cadera, como luego va a llevar volumen, no me va a quedar estrecho, ¿eh? No pasa nada. Mira, voy a hacer una línea recta desde ahí, desde la sisa hasta el bajo. Así que aquí tenemos que este es el canesú trasero. Y esta es la falda trasera del vestido. Ahora vamos a hacer... Bueno, tenemos la forma del canesú y tenemos que dibujar también la vista. Bueno, pues la vista, esta vez la voy a hacer grande. La voy a hacer aquí, voy a bajar como unos 4 centímetros. Tenemos que ponerla siempre por encima del pecho. Y la voy a traer aquí al canesú. Pues ya tenemos marcado, mira, hemos marcado el elcote, la vista, el canesú. Hemos hecho la línea de la falda y aquí tenemos ya el trasero de nuestro vestido. Ahora vamos a encarar los hombros para que nos quede exactamente igual nuestro canesú. Ahí tenemos la marca. Puedes medir, pero normalmente lo encaro porque así es como va a ir a la tela. Y así me queda exactamente en su sitio. Bueno, ahora vamos a bajar el escote delantero. Al escote delantero no lo quiero tampoco excesivamente grande. Le voy a poner 10 centímetros. Lo voy a bajar 10 centímetros hacia abajo. De todas formas, tú te pones, coges el patrón, te lo encaras a tu cuerpo y donde tú ves que vas a querer el escote, ahí lo marcas y lo dibujes. O cambias la forma. Si tú no quieres que tu escote quede así redondeado como lo estoy haciendo yo y lo quieres en pico, lo quieres cuadrado, bueno, pues todo eso lo vas personalizando y lo dejas a tu gusto. Ahora, para marcar la vista y mi canesú, me va a quedar mejor si lo marco con la pinza cerrada. La voy a cerrar con un alfiler. Vamos a venir aquí. Llega ahí, igual que hemos hecho con el hombro en calo, vale, esa es la marca. Ahí es donde me tiene que llegar el canesú. Como quiero dar este dibujo que quiero que me llegue aquí, a la mitad, al centro, pues voy a traer mi canesú. Porque ahora, mira, abrimos la pinza y mira como nos queda. Como quiero que me baje un poquito debajo del alto de pecho, aquí tenemos el alto de pecho, yo lo voy a bajar 2 centímetros. Y voy a darle esta forma. Ahí tenemos nuestro canesú ya dibujado. Ahora vamos a dibujar la vista. Me vengo aquí 4 centímetros, damos esta forma hacia arriba. Y para que la vista nos quede bien, tenemos que volver a repetir lo mismo. Aquí sujeta. Esto es importante, si no, no te quedará bien. Y lo voy a traer ahí. De manera que aquí tenemos, mira, la vista delantera. Aquí tenemos el canesú. Y aquí tenemos la parte de la falda. Como la parte de la cintura, lo normal es que yo hubiese hecho ya la raya recta antes de recortar el papel. Lo he querido dejar así para que podáis verlo bien. Para que veáis bien como ha quedado el patrón. Pero cuando yo ahora, vais a ver, cuando lo lleve a la tela, aquí voy a tener una línea recta. Lo primero que voy a hacer es recortar mi canesú delantero. Y la vista no la voy a quitar hasta que no tenga el vestido cortado. Yo lo hago así para trabajar menos con los patrones. Pero tú lo que puedes hacer si quieres es calcar la vista a otro papel y hacerte un patrón aparte. Vuelvo a sujetar a mi pinza. Y tenemos que recortar el canesú con la pinza cogida. Porque ahora vas a ver otra vez la diferencia. Mira, te voy a enseñar por qué lo hacemos así. ¿Ven? Observa. Esta es la forma que nos tiene que quedar. Y esta será la forma de nuestro canesú. Bueno, pues aquí tengo una tela monísima, maravillosa, de punto, que tiene mucha caída y es muy económica. Que ya sabéis que yo, todas las que me seguís, que yo compro en tejidos nicolás. No tienen tienda online, pero nos hacen el favor de enviarnos la casa si le dices que llamas de mi parte. De parte de Carmen Espín. Os dejaré el teléfono en la cajita de descripción por si os gusta y queréis comprarla. Bueno, pues necesitas los dos largos de tu vestido. Tú te mides del hombro hacia abajo y vas a necesitar dos largos. En mi caso, yo necesito dos metros de tejido. Alfileres, el marcador de tela que me lo recomendasteis vosotras. Ya ha sido una idea estupenda. Necesitamos hilo de hilvanar, nuestras tijeras de edal, el hilo de coser y nuestra máquina. Aquí tenemos la parte de la falta trasera del vestido. Lo que teníamos debajo del canesú. He doblado la tela para allá. La tengo derecho con derecho y me mira del revés. He hecho tres rajas, tres aberturas en el patrón. Raya de arriba abajo, las he rajado. Yo no he hecho la raja, he hecho corte directamente de arriba abajo. Tres, como ve, uno, dos y tres. Y me deja el patrón en cuatro partes. Bueno, pues ahora lo que he hecho ha sido alejar mi patrón. Lo he separado del canto, que aquí tengo la tela doble, cinco centímetros. He dado una separación entre las partes de diez centímetros. ¿Veis? De aquí a aquí hay diez centímetros. Tiene que quedar siempre la misma distancia para que te quede bien. Diez centímetros, diez centímetros y diez centímetros. Como aquí tengo cinco para el fuelle, aquí he dejado quince. En la primera he dejado quince para tener mi vuelo repartido por toda la falda cuando yo vaya a coser el fuelle. El fuellecito, este trasero. Aquí va marcado con una línea para llevarlo a la confección. Bueno, todo eso nos va a venir bien o bien para la confección. Y ahora voy a recortar dejando un margen de dos centímetros, dos centímetros de costura y dejaré tres para el bajo. Aquí tres centímetros. Y ya está. Aquí tenemos la parte delantera. Ya he hecho las aberturas, pero esta vez he partido el patrón hasta la mitad en el piquito del canesú. Recordamos que el canesú iba así. Bueno, pues yo en ese piquito lo he cortado hasta arriba. Aquí no al fuelle. Como el fuelle va en el piquito del canesú, me he traído el escote al canto de la tela. Aquí la tengo doble. Igual me mira hacia allá. Me está viendo del revés. Aquí tengo derecho con derecho y me mira del revés. Bueno, como aquí a este lado la he separado cinco centímetros, como llevamos diez de abertura y aquí tenemos la mitad, en el patrón yo he puesto cinco, diez. Vamos a dar el mismo vuelo que hemos dado a la parte trasera. Aquí en el fuelle hay quince, igual que hice en la parte delantera donde va el fuelle en el lateral. Y ahí tengo diez centímetros de separación. ¿Eh? Separas tu patrón. Diez centímetros, quince, diez centímetros y cinco. Bueno, ya lo tenemos colocado. La pinza aquí, en la parte esta de la sisa, donde va la falda, va cerrada. Voy a marcar todo el contorno y a recortar. Como te he contado cuando estaba haciendo el patrón, aquí voy a hacer una línea recta. ¿Eh? Hago una línea recta hacia abajo. Ya tengo marcado todo el contorno con el marcador de la tela y ahora voy a dejar, igual que he hecho con el delantero, dos centímetros para la costura y tres para el bajo. En el bajo voy a dejar tres centímetros. De hecho, mira, te lo voy a mostrar así por si no se ha visto bien. Aquí he separado el patrón cinco centímetros. Aquí lo he separado diez. Aquí es donde va el fuelle, así que lo he separado quince. Aquí lo he separado diez. Bien, he dejado tres centímetros para el bajo, dos para las costuras y aquí he dejado cinco para el fuelle, lo mismo que he hecho en el trasero. Tenemos aquí la tela doble para que nos abra la parte completa. En los canesús los voy a cortar de los laterales que tengo de las telas. Como ya sabemos que nuestra falda ha quedado redondeada, pues en las esquinas nos sale para sacar el canesús. Aquí tengo la tela doble, me mira del revés, derecho con derecho, la he colocado con los alfileres, tengo aquí el canesús trasero, lo he marcado por todo el contorno, aquí tengo un centímetro de costura, aquí dejaré un centímetro, un centímetro y dos para el hombro. Dos centímetros de costura en el hombro, uno, uno y uno. Dos centímetros de costura en el hombro, uno, 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 uno. He hecho lo mismo con el canesús delantero. Aquí va la tela doble, aquí he traído el centro de mi patrón, tenemos el escote, un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro, dos y dos de margen de costura. Bueno, pues ahora voy a recortar la vista, aquí la pinza, como ven, va cerrada, la he cerrado con el alfiler como si estuviese cosida para anularla. Igual que he hecho en la parte de la falda. Ahora voy a recortar la vista del patrón para recortarla y llevarla a la tela. Pues ahora ya tengo cortadas las pistas. Ya lo último que me quedaba, visto que las he recortado en el patrón, las he llevado igual que hemos hecho con el canesús. Aquí la tela doble y ya he marcado y he recortado. Antes que las tenemos ya todas cortadas, vamos a llevar nuestro vestido a ponerlo de prueba. Si no sabes hacerlo, al final del tutorial vas a ver un enlace donde pone curso de costura. Ahí verás cómo se pasan los desanches, los silvanes y cómo se ponen las prendas de prueba. Encaramos nuestras prendas, derecho con derecho, desanche con desanche y lo tengo sujeto con alfileres, tanto en el canesús como en las pistas. Bueno, ahora pasaré un hilván, quitaré desanche, pasaré mi pepunte, cizas por la costura, por el canto y a la plancha. Estos serán los hombros del canesús, te repito, y en las pistas. Bueno, también lo vamos a hacer en los laterales del vestido, mira, toda la costura lateral, los dos laterales, mira. Lo tengo aquí encarado, como vemos, desanche con desanche, sujetamos, ponemos nuestros alfileres y lo mismo. Ya tengo las costuras cosidas, tanto del canesús, las vistas, como los laterales del vestido. Bueno, pues ahora lo que he hecho ha sido, mira, encarar costura con costura en el hombro, derecho del tejido con derecho del tejido y derecho del escote, o sea, escote delantero con delantero y trasero con trasero. Las tengo, como ves, cogidas así. Bueno, pues ahora, por donde van los desanches, voy a pasar un hilván, quitaré los desanches, pasaré un pepunte y voy a recortar a unos 2 milímetros. Dejaré a unos 2 milímetros de donde he pasado el pepunte y ya le daré la vuelta. Ya he pasado mi pepunte y he recortado toda la costura. Lo colocamos del derecho, le damos la vuelta. Tenemos aquí costura con costura y derecho y derecho. Bueno, ahora cogemos la costura. Cogemos las dos costuras y mira, ¿cómo hago? Doy la vuelta, lo tengo así. Doy la vuelta para encarar las costuras. Las voy a encarar costura con costura y desanche con desanche. Vamos a coser aquí muy poquito. Lo tendremos ahí encarado. Y ahora, cuando lo cosa esa parte, mira, voy a sacar esta parte de aquí. Tenemos que tirar de aquí para coser aquí un poquito más. Y desanche con desanche. Lo tenemos que tener colocado. Bueno, cuando nosotras pasemos y vanamos, pasamos nuestros pepunte, recortamos la costura y daremos la vuelta. Cuando demos la vuelta, nos encontraremos que ya tenemos cosida esa parte del hombro. Ya nos tocará coser la otra parte. Ahora tenemos que coser las otras partes de la sisa. Pues solo tenemos que dar la vuelta, poner derecho con derecho, lo sujetaremos con un alfiler y cosemos. Pasamos silván, quitamos desanche, pasamos pepunte y recortamos costura. Ya tenemos cosida la vista con el canesú por el escote y por la sisa. Como estáis viendo, ya está todo. Ahora me lo voy a llevar a la plancha y voy a ir sacando las costuras hacia afuera para plancharla por todo. Tanto por la sisa como por el escote. Ya planchado, mira que bonito que nos queda el hombro y la sisa. Pues ahora vamos a coser las dos costuras de los laterales. Para eso vamos a encarar aquí, costura con costura, vendremos hacia abajo y coseremos nuestro pepunte para coser las dos costuras ya, mira. La encaramos, venimos ahí y encaramos desanche con desanche. Pasaremos un pepunte de un lado al otro. Ya se nos ha quedado todo el canesú cosido y cosido también por los laterales. Aquí tenemos ya nuestras costuras cosidas. Bueno, pues ahora vamos a poner la falda. La falda, ya sabemos que tenemos la parte delantera y la parte trasera. Vamos a colocar el delantero. Aquí tenemos el delantero de nuestra falda y vamos a encararlo con el delantero de nuestro canesú. A la vista, bueno, esta hebra la tendré que recortar. Le he pasado un ciza por todo el contorno. La vista ya está acabada. Ahora vamos a venir aquí, costura con costura. Como siempre hacemos desanche con desanche y sujetamos con un alfiler. Vamos a ir trayendo nuestro tejido hasta aquí, hasta el piquito del canesú que es donde va a ir el fuellecito, lo que son las tablas estas pequeñitas que lleva nuestro modelo. Bueno, pues vamos a ir colocándolo. Llega hasta ahí. Bueno, pues ahora vamos a colocar nuestro alfiler en esta posición. Sujetamos ahí. Con un alfiler, ya lo tenemos ahí colocado. Justo en la esquinita. Y venimos trayendo otra vez con nuestro canesú a la falda. Con mucho cuidado porque va a circular. Esta parte, como veis, la mitad la vamos a traer aquí al piquito. Vamos a colocarlo bien y vanaremos en esta posición. Bien colocado. Y luego vanaremos por aquí y para allá. Y ya se nos quedará ahí cosido estos dos pequeños pliegues que tenemos aquí. Este es un mini fuelle. Bueno, pues esto lo haremos por todo el canesú. Un alfiler lo tenemos así. La mitad viene ahí. Y así vamos a sujetar con los alfileres. Cuando lo tenga todo sujeto voy a pasar un hilván. Ya lo tengo todo hilvanado. Como veis, ya he hilvanado todo el canesú. La harita la dejo así hacia afuera. Y ahora voy a quitarlo de sánchez. Pasaré un pespunte. Recortaré mi costura y con las dos costuras juntas voy a pasar un cícer. Después lo plancharé con la costura hacia arriba. Como veis, lo plancharé con la costura hacia arriba para que me quede mi canesú en esta posición. Una vez que tenga terminado ya todo el canesú lo tenga acabado, cosido aquí voy a cerrar los fuelle dándole unos puntitos por dentro. Se los voy a dar a mano para dejarlo un poquito cerrado. Para que no se me abra mucho. Así como medio centímetro. Y ya le pasaré un cícer al bajo y lo coseré. Y cosemos el bajo a mano. O si lo prefieres le puedes pasar un pespunte a máquina. Como más te guste. Mira, así es como nos ha quedado la costura del canesú. La he cosido, le he pasado el cícer a los dos lados juntos y lo he planchado hacia arriba. Y nos queda así de mono. Y nos queda así de mono. Mira, hay unos puntitos para que se quede un poco cerrado y no quede abierto desde arriba. Y así la terminación queda mucho más mona. Bueno, pues nuestro bajo hemos hecho lo mismo. Yo he optado por coserlo a mano pero si a ti te gusta con un pespunte como te he comentado pues un pespunte. Y nos ha quedado el diseño así de bonito. Te invito a que pases por mi sección. ¿Qué te ha parecido el tutorial? ¿Te ha servido de ayuda? Si te han quedado dudas me las dejas en comentarios o en las redes sociales que te voy a dejar enlace en la cajita de descripción. Y como siempre nos vemos todos los jueves con vídeos nuevos. Te mando muchos besos y hasta luego.